Gracias, gracias, gracias. Vaya, qué sitio tan bonito. Es un placer estar aquí en el Teatro Majestic de Boston. Este programa especial que quiero presentar al mundo se titula El Poder de la Intención. La palabra intención, normalmente cuando la usamos, tiene la connotación de que nadie se interpondrá en nuestro camino. Tengo la intención de que algo ocurra. Haré que salga bien contra viento y marea. Da igual la oposición que encuentre. Tengo la intención de hacerlo. Es como cuando un pitbull se aferra a una rueda. ¿Lo han visto alguna vez? No la suelta por nada. Adoptaré la actitud del pitbull para conseguir lo que quiero. Eso es la intención. Quisiera plantearles algo que quizá cambie su manera de ver las cosas por completo por lo que se refiere al concepto de intención. No se trata de considerar que la intención es algo que vas a hacer. Porque esto parece indicar que detrás está el ego, el poder del ego, la parte de mí que dice voy a hacer que ocurra. He llegado a una etapa de mi vida a los 63 años en la que por fin me doy cuenta de que yo no escribo los libros, que hay una energía que fluye a través de mí, ya sea la fuente, Dios, el espíritu, da igual cómo la llamemos. Es esta energía la que construye todos los puentes, escribe todos los libros, pronuncia todos los discursos. Cuando yo estaba ahí detrás esperando a que presentaran para salir y empezar este programa, estaba dando vueltas a unas palabras que leía hace años en un curso de milagros y que decían, si supieras quién te acompaña en todo momento por esa senda que has elegido, nunca volverías a tener miedo ni incertidumbre. Si tuvieras la certeza de que hay una fuente, de que hay algo a tu alcance que es responsable de todos nosotros, al escribir el poder de la intención me senté a empezar el libro un día concreto que resultó ser el del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre. Me senté, posee la mano izquierda sobre la mesa y me dejé llevar, dejé que las palabras fluyeran a través de mi corazón hacia la página. No escribo con ordenador, no tengo uno, no puedo permitírmelo. Tengo ocho hijos y todos necesitan uno por alguna razón. Ni tengo artilugios sofisticados, ni siquiera tengo máquina de escribir. Dejo que las palabras acudan a la página a través de mí. Cuando estaba ahí sentado, dejándome llevar, empecé a darme cuenta de que algo más trascendental estaba pasando. Pasaban los días y yo me levantaba temprano por la mañana para escribir. Hacía esto hace muchos años cuando empecé a dar conferencias. Usaba notas en las que llevaba todo cuidadosamente escrito y llegó un momento en que ya no podía, pues tenía que hablar desde el corazón, que es justo lo que estoy haciendo hoy ante ustedes en este programa. Cuando te abandonas, cuando dejas que esta fuerza del universo actúe a través de ti, empiezas a percatarte de que todo lo que se manifiesta en este mundo proviene de una fuente, de un lugar, de una energía, de un campo, como quieran llamarlo, y de que nosotros y nuestros insignificantes egos que nos hacen creer tan importantes cosas, como si lo hago bien o no, si lo acabo a tiempo, o lo hace él o ella, todos estos detalles se convierten en algo que acapara gran parte de la energía de nuestra vida. Debemos aprender a abandonarnos, a dejarnos ir y a darnos cuenta de que la intención no es necesariamente algo que hacemos, sino algo con lo que conecto. Quisiera compartir con ustedes en esta introducción un par de observaciones, un par de citas que encontré cuando me preparaba para escribir este libro. La primera cita es de una persona que ha tenido una influencia poderosa e importante en mi vida. Se llama Carlos Castaneda. Castaneda, sobre todo en los libros de su última etapa, como el fuego interior y el conocimiento silencioso y el lado activo del infinito, hablaba de la intención no como algo que hacemos, sino como algo con lo que conectamos. Incluí esta observación de Carlos Castaneda al escribir El poder de la intención, porque fue esta cita en particular la que me sirvió, impulsó a escribir el libro y producir este programa y estar hoy aquí con ustedes. Como en los demás aspectos de mi vida, casi siento como si no fuera yo el que está al cargo. Ni siquiera sé cómo vino a mí. Cuando leí las palabras, las plastifiqué, las transcribí, las llevaba conmigo y sabía que acabaría por escribir un libro sobre ellas, sobre esta idea, y que produciría un programa sobre ello. Esto es lo que dice la cita. En el universo hay una fuerza inconmensurable, indescriptible, que aquellos que viven de la fuente, de la fuente entre comillas, con esto se refiere a los brujos. Cuando pensamos en brujos, nos imaginamos hechiceros, encantamientos, abracadabras y demás. Eso no es lo que significa la palabra brujo. Quiere decir de la fuente, aquellos que viven de la fuente. En el universo hay una fuerza inconmensurable e indescriptible que aquellos que viven de la fuente llaman intención. Y absolutamente todo lo que existe en el cosmos está ligado a la intención por medio de un vínculo. Luego añade, a los brujos no sólo les interesa comprender y explicar ese vínculo, sino, sobre todo, limpiarlo del aturdimiento que ocasionan todas las preocupaciones que conlleva el vivir en niveles de conciencia corrientes. Son palabras muy importantes y profundas a tener en cuenta. Considérenlo así, todo en el universo es fruto de una intención, incluidos ustedes, incluidos todos los mosquitos, todas las primeras, todos los aguacates y las montañas rocosas y los océanos. Todo lo que se manifiesta en el mundo material emana de una fuente. Esta fuente puede considerarse algo que, por medio de la intención, trae cosas al mundo material. La pregunta hoy no es si ustedes conectarán o no con ella, porque no podrían escuchar este programa ni asimilar mis palabras si no estuvieran conectados con este campo. Este campo hace latir su corazón. Este campo de energía hace crecer sus uñas y las de todo el mundo. Antes decía que hace crecer el pelo, pero ahora no estoy muy seguro de eso. Anima todas las formas de vida. Una observación, la intención en la que quiero que piensen cuando les hablo del poder de la intención no es algo con lo que deban conectar. Ya están conectados con ella. La pregunta es cuán oxidado, corroído y sucio está el vínculo entre ustedes y este campo de intención. Es a los brujos a quienes les concierne limpiar este vínculo para que ustedes estén cada vez más compenetrados, más en armonía con este campo de intención. Cuanto más en armonía estén con este campo de intención, mayor será su capacidad de hacer lo que el campo de intención es capaz de hacer. Serán capaces de obrar milagros, de sanarse a sí mismos, de llevar a su vida la abundancia que le falta, de encontrar a las personas adecuadas justo en el momento adecuado, porque la fuente universal de la que proceden todas las cosas y personas funciona así. Lo que haremos hoy en este programa es buscar la forma de restaurar ese vínculo con la intención para estar no sólo conectados con ella, sino preparados para mantener ese vínculo limpio, libre de oxidación. Me topé con otra cita. Muchos consideran a Castaneda un metafísico, por así decirlo, un antropólogo que se adentró en el mundo del chamanismo y la conciencia superior a través de lo que llamamos literatura espiritual. Hay otro hombre cuyas observaciones me llamaron la atención y quiero compartir con ustedes. Se llama Max Planck. Quizás se pregunten quién es Max Planck. A Max Planck le concedieron el premio Nobel de física hace muchos años en Estocolmo por sus investigaciones sobre el átomo. Junto con Einstein está considerado una de las mentes científicas más brillantes del planeta. Estas personas trabajan con datos contrastados. No quieren saber nada de brujos ni de conectar con la intención ni de cosas por el estilo. Exigen datos que puedan medir que puedan ver. Son personas que funcionan con el cerebro izquierdo. No critico este rasgo en absoluto. Es algo que nos permite realizar investigaciones y avances científicos importantes. El estudio del átomo es algo útil no sólo para fabricar la bomba atómica sino también para procurarnos toda la energía que necesitamos en el mundo. Si se usa adecuadamente vayamos a las palabras de Max Planck. Cuando aceptó el premio Nobel esto fue lo que dijo. Como un hombre que ha dedicado toda su vida a la ciencia más lúcida para el estudio de la materia puedo decirles como resultado de mis investigaciones sobre el átomo lo siguiente. no existe la materia como tal. Toda la materia se origina y se mantiene en virtud de la fuerza que produce las vibraciones de las partículas del átomo y mantiene unidas las partes de este minúsculo sistema solar. Debemos suponer escuchen a uno de los científicos más importantes del mundo debemos suponer que tras esta fuerza existe una mente consciente e inteligente una mente que es el origen de toda la materia. Esto es una afirmación muy contundente. Algo que me intriga mucho es una idea que oí hace muchos años ni siquiera recuerdo la fuente original pero que plantea lo siguiente cuando cambias tu forma de mirar las cosas las cosas que miras cambian. Una vez Albert Einstein comentó que la decisión más fundamental y más importante que debes tomar en la vida es la siguiente ¿Vivo en un universo amistoso u hostil? ¿En cuál de los dos? ¿En un universo lleno de hostilidad de ira en el que las personas se odian e intentan matarse entre sí? ¿Es eso lo que ves? Porque cuando ves el mundo así eso es justo lo que crearás para ti en tu vida. Es una idea de una gran mente científica. Lo interesante es que no se trata de un ingenioso juego de palabras cuando cambias tu forma de mirar las cosas las cosas que miras cambian sino de una afirmación científica como demostraré enseguida. Imagínense la siguiente escena Estoy en mi casa Tengo las llaves del coche en la mano Se va la luz un apagón Estoy totalmente a oscuras Avanzo dando traspiés por la sala de estar y se me caen las llaves Miro alrededor y me doy cuenta de que nunca las encontraré en la oscuridad Pero al echar un vistazo hacia afuera veo que las farolas están encendidas así que en la mente se me enciende una bombilla No voy a quedarme aquí buscando mis llaves a tientas habiendo luz fuera saldré me pondré bajo la farola y buscaré mis llaves ¿De qué se ríen? Esto tiene mucho sentido Estoy ahí fuera buscando las llaves a tientas venga a buscar cuando llega el vecino y pregunta ¿Qué pasa? Pues estoy buscando mis llaves ¿Te ayudaré a buscar? Y entonces los dos nos ponemos a buscar mis llaves Al final me dice perdona ¿Dónde se te han caído las llaves? Pues se me han caído en casa Y él replica ¿Me estás diciendo que se te han caído las llaves en la casa y las estás buscando en la calle? Eso no tiene sentido Yo digo no tiene sentido buscar en la oscuridad cuando hay luz aquí fuera Se ríen de lo absurdo que es esto pero no es exactamente lo que hacemos cuando tenemos un problema una dificultad que está dentro y buscamos la solución fuera en algún lugar situado fuera de nosotros es como ir al médico contarle todos tus síntomas y que el médico diga vaya tiene usted muchos síntomas y empiece a escribir recetas necesita una receta para tal síntoma otra para tal otro al final tiene cuatro o cinco y cuando te dispones a irte le pides que te dé las recetas y él dice no, no le daré esta a tu suegra esta a tu vecino esta a tu hija esta a tu padre tú eres el que tiene conflictos y dificultades y esperar que sea otro el que cambie o que una circunstancia exterior mejore para que tu vida funcione a este nivel que llamo intención es algo que conviene replantearse está aquí dentro debemos comprender que la pregunta no es si estoy conectado con este campo la pregunta es ¿estoy preparado para mantener ese vínculo totalmente libre de corrosión? hace mucho tiempo solía preguntarme pues estudié y enseñé filosofía durante muchos años ¿quién soy? ¿quién soy? ahora tengo una respuesta bastante satisfactoria creo que lo que soy es una pieza de la fuente divina disfrazada de autor de padre de escritor de alguien que da conferencias como esta y demás todo es un disfraz cuando alguien le preguntó a la madre Teresa ¿qué es lo que hace día tras día en las calles de Calcuta? ella dio una respuesta maravillosa y profunda dijo día tras día veo a Jesucristo en todos sus angustiosos disfraces veo desplegarse a la fuente a Dios al espíritu en todo lo que encuentro lo veo en mí también y lo veo y lo sé no es la pregunta que más me inquieta la que más me intriga es ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? ¿se lo han preguntado alguna vez? yo reflexionaba mucho sobre ello viví con una serie de padres adoptivos cuando era niño hasta los nueve años me tumbaba cuando vivía en Mount Clemens, Michigan me tumbaba en la hierba y miraba al cielo veía la infinidad las estrellas estaba en un manzanar tumbado boca arriba miraba al cielo y pensaba ¿de dónde sale todo esto? ¿de dónde sale? no hablo de reencarnación siempre me ha gustado lo que respondió Helen Roosevelt cuando le preguntaron si creía en la reencarnación dijo no creo que resultara más raro que me presentara en otra vida de lo que resulta que me haya presentado en esta tiene bastante sentido para mí es difícil llegar a una conclusión sobre todo el tema pero ¿de dónde procedo? ¿de dónde vengo? nos planteamos esta desconcertante pregunta ¿de dónde venimos? y a muchos cuando pensamos pensamos en esta pregunta se nos ocurre una respuesta y la respuesta es por muy duro que sea para nosotros imaginarlo nuestros padres lo hicieron es muy duro pero en un momento de éxtasis una gota de protoplasma humano de forma misteriosa chocó con otra y la vida surgió en ese punto microscópico bien recuerdo que hace años tuvimos cuatro hijos en siete años mi hija mi hija adolescente Stephanie en esa época se encargaba de ayudar con muchas de las tareas de casa cuando los bebés no dejaban de aparecer descubrimos que íbamos a tener otro hijo de nuevo sucedió algo misterioso y encargamos otro niño mi esposa y yo tiramos una moneda para decidir quién se lo diría a Stephanie perdí yo así que la arrinconé un día que estaba de muy buen humor y le dije cariño no te lo vas a creer pero vamos a tener otro hijo oh eso es genial y se puso así una pose instantánea con un pie así el otro así y dijo es estupendo yo respondí la verdad es que lo es y añadí quizá deberías alegrarte de que nosotros no tuviéramos la actitud que tú tienes ahora cuando te encargamos a ti y dijo sí pero cómo crees que me siento le pedí que me lo explicara y dijo no papá cómo crees que me siento al ser la única chica en secundaria con padres a los que les gusta hacerlo le dije Steph sé que te costará aceptar esto pero los abuelos también lo hacen eso es asqueroso no quiero oír más y salió a toda prisa cuando nos preguntamos de dónde venimos ese es el lugar al que llegamos en nuestro fuero interno pero volvamos a ese momento brevemente y recordemos que cuando cambia el modo en que miramos las cosas las cosas que miramos cambian tengan presente esta idea si nos retrotraemos al momento de nuestra aparición en el mundo material sabemos que había un punto microscópico y que este punto microscópico contenía todo lo que necesitábamos para este viaje físico y es algo que ni siquiera se puede ver con un microscopio es demasiado misterioso místico para contemplarlo siquiera algo tan diminuto que cabrían millones de veces en la punta de un alfiler contiene todo lo que necesitábamos para este viaje físico todo tu nacimiento está allí la forma de tu ojo está allí tu estatura está allí el color de tu piel está allí cojo un cabello de la almohada experiencia que he tenido millones de veces y me pregunto ¿qué lo sujetaba ayer? uno se pregunta ¿qué lo sujetaba ayer? ¿por qué era negro ayer y es blanco hoy? ¿de dónde sale eso? todos esos cambios están en ese punto microscópico quisiera durante unos segundos volver hasta el punto microscópico en el que están nuestros orígenes y una fuerza futura que ha creado cada rostro cada cuerpo todo lo que hay aquí y todas las personas que están viendo esto en ese instante único y milagroso todo lo que necesitábamos para este viaje físico estaba ahí dentro es demasiado difícil de comprender solo hay que aceptarlo ahora cogemos ese punto lo miramos y decimos busquemos el origen del punto del que surge y lo ponemos en el microscopio ampliamos la imagen y al ampliarla lo que vemos son moléculas dentro de las moléculas hay partículas partículas que revolotean y sobre todo hay espacios vacíos cogemos una de esas partículas y la llamamos átomo entonces buscando nuestra fuente el origen del que procedemos colocamos ese átomo en otro microscopio ampliamos la imagen aún más y ¿qué descubrimos al ampliarla? descubrimos que lo que hay son más espacios vacíos y más partículas con otros nombres protón electrón neutrón cartón como quieran llamarlos los aprendimos de memoria en la secundaria ¿no? cogemos uno de estos electrones seguimos buscando nuestra fuente preguntándonos de dónde venimos ampliamos la imagen en el microscopio electrónico y ¿qué vemos? más espacios y más partículas revoloteando es una danza una enorme danza cogemos esas partículas ampliamos la imagen y encontramos nuevas partículas con nuevos nombres los quarks hablamos de física cuántica el estudio del comportamiento de la materia en sus niveles más minúsculos y buscamos nuestra fuente finalmente cogemos uno de los quarks los quarks son realmente extraños mi amigo Deepak Chopra suele decirme Wayne la física cuántica no sólo es más extraña de lo que piensas es más extraña de lo que puedes pensar porque si coges esa diminuta partícula subatómica y la observas resuelta que la naturaleza de tu observación altera lo observado si lo miras de cierto modo se convierte en una cosa si apartas la vista se convierte en otra cosa es un hecho científico que cuando cambias el modo en que miras las cosas las cosas que miras cambian ahora cogemos esa pequeñísima partícula subatómica y la ponemos en un acelerador de partículas aumentamos su velocidad y la hacemos chocar a 400.000 kilómetros por hora los hacemos chocar abrimos el acelerador de partículas buscando nuestra fuente y que encontramos dentro nada nada en absoluto que el punto del que procedemos se originó en un campo de energía que no tiene límites ni principios ni finales es infinito un potencial infinito la pregunta que quiero hacerles es si pueden asimilar que nuestro origen no está no está en esa partícula pues las partículas por sí solas no generan más partículas san pablo lo planteó así en el nuevo testamento lo que se ve fue hecho de lo que no se veía hablaban de forma un poco rara en ese entonces lo que significa es que todo lo que vemos en el mundo material no se origina en el mundo material es el espíritu el que da vida la carne es irrelevante si la conformación del ojo puede estar en un campo de energía que no tiene límites ni forma ni materialidad ¿por qué no la conformación de la vida? y todo lo que estamos destinados a ser ¿por qué no puede eso formar parte también del campo de energía? procedemos de un campo que yo llamo intención y esta hermosa esfera que está a mi izquierda a su derecha es algo que llamaré durante el resto de este programa la fuente en la que todo se origina todas las partículas que aparecen en este planeta tal como decían Max Planck Carlos Castaneda y todos los metafísicos tal como dicen todas las grandes enseñanzas espirituales tienen su fuente en el espíritu en algo que no es físico si tuviéramos unos prismáticos mágicos con los que contemplar ese campo lo que voy a describir en este programa es el aspecto que ese campo tendría les propongo lo siguiente que si desean entender la intención el poder el poder de la intención aparque en su ego la parte de ustedes que cree que viven separados de esta fuente porque es de allí de donde proceden todos nuestros problemas nuestros conflictos incluso nuestras enfermedades esta es una fuente de bienestar todo lo que emana de esta fuente emana de un campo de bienestar tiene una imagen una voz una de sus voces características la saqué de una de las grandes tradiciones espirituales del universo el Bhagavad Gita el libro sagrado hindú el canto del señor pero pueden fijarse en cualquier tradición espiritual ya sea el cristianismo el judaísmo el zoroastrismo o lo que sea y en esencia todas dicen lo mismo que si esta fuente llamémosla dios alma o espíritu pudiera hablar sonaría así más adelante les hablaré de su aspecto físico su aspecto físico yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales todo emana de mi así es como suena todo emana de mi y eso nos incluye a todos por eso las palabras con dios todas las cosas son posibles significan que debemos encontrar en nuestro corazón una manera de reconectar con esto recuerden lo que les decía en las citas introductorias que este campo de intención es un campo que está corroído únicamente porque cargamos con algo que nos separa de la fuente y a eso lo llamamos ego en realidad el ego no es más que una idea que llevamos con nosotros es prácticamente la fuente de todos nuestros problemas y lo malo es que no podemos ingresar en un hospital si tenemos un problema de apéndice vamos allí y nos lo extirpan no conozco ningún sitio donde extirpen el ego estaría bien pero la cosa no funciona así lo que hay que hacer es encontrar el modo de desterrar la idea de que lo que yo soy está separado de esto y esto es nuestra fuente cuando reconectamos con nuestra fuente y vivimos en armonía con ella conectamos con el campo de intención y cuando estamos con el campo de intención todo lo que este campo de intención del que emanan todas las cosas todo lo que puede hacer podemos hacerlo nosotros porque somos él y él es nosotros nuestros problemas derivan de que hemos llegado a un punto en que creemos que somos algo aparte de él así que empezamos a creer que somos lo que hacemos que somos lo que tenemos que somos seres separados de los demás que somos nuestra reputación que estoy separado de lo que me falta en la vida pero este campo en el que todo se origina si está en todas partes tiene que estar en ti y si está en todas partes y tiene que estar en ti tiene que estar también en todo lo que consideras que falta en tu vida tiene que estar ahí también porque no hay ningún sitio en el que no esté y si esto es así ya estás literalmente conectado con todo lo que quisieras incorporar a tu vida lo que te lo impide es la creencia de que estás separado de tu fuente debemos reconectar con nuestra fuente la gente me pregunta ¿y qué hay del libre albedrío? si mi existencia está predeterminada al igual que mi vida por esa fuente ¿qué implica esto para mi libre albedrío? lo que implica es lo siguiente tienes libre albedrío para decidir si vas o no a conectar con esa fuente en eso consiste el libre albedrío si tomas la decisión consciente de permanecer desconectado de ella y crees que eres todas aquellas cosas que he dicho sobre el ego este campo de intención no sabe nada del malestar constituye una fuente de bienestar no sabe nada del miedo la angustia la preocupación existe en un estado constante de creatividad hay una cita que dice realizarse es decir reconectar con la fuente realizarse significa conectar conscientemente con la fuente de nuestro ser reconectar con el origen en el programa describiré detalladamente el aspecto que creo que tienen las caras de la intención una vez hecha esta conexión no hay absolutamente nada que pueda salir mal la frase es de Swami Parmananda nada puede salir mal si reconectas con la fuente todos nuestros conflictos nuestras enfermedades las carencias en nuestra vida los problemas en nuestras relaciones todo esto aparece porque estamos desconectados de un campo de intención que no es más que una fuente de bienestar solo quiere que vivamos en un estado de felicidad el poder de la intención continuará el poder de la intención continuación en un libro en un libro que escribí hace mucho titulado los regalos de X decía no hay un camino a la felicidad la felicidad es el camino no la encontraremos en algo externo a nosotros cuando entendemos y asimilamos esto vemos que conectar con la intención es algo crucial para nosotros topé con una observación mientras escribía el poder de la intención era de un hombre que dio una conferencia no recuerdo que año pero fue a principios del siglo XX se llamaba Thomas Trower impartió una serie de conferencias sobre las ciencias de la mente en Edimburgo Escocia se conocen como las conferencias de Edimburgo y Doré una de esas citas decía algo que me encantó decía la ley de la flotación no se descubrió mediante la contemplación del hundimiento de las cosas ¿no es genial? imaginen que intentan comprender permítanme un inciso antes de los siglos XV y XVI todos los barcos estaban hechos de madera ¿por qué creen que los barcos se hicieron de madera durante tantos siglos? porque cuando ponemos algo de madera en el agua ¿qué pasa? flota y nuestra conclusión fue la ley de la flotación debe ser ¿quieres que algo flote? hazlo de un material que flote pero ahora al estudiar la ley de la flotación hemos descubierto que no tiene nada que ver con el material del que está hecho sino con la cantidad de líquido desalojado así que ahora todos los barcos del mundo están hechos de materiales que no flotan y no obstante flotan estamos celebrando en este momento de la historia el centenario del vuelo de Orville y Wilbur Wright en Dayton Ohio imagínense que las leyes del vuelo hubieran sido descubiertas por alguien dos hermanos que estudiasen las cosas que se quedaban en el suelo lo que nos interesa es encontrar un modo de reconectar de empaparnos de esta idea de que ya estamos conectados con todo lo que necesitamos en la vida nos separamos al creer que somos algo que no somos en un libro que escribí hace años llamado 10 secretos para el éxito y la paz interior que formaba parte de un programa especial de la PBS uno de esos secretos se denomina atesorar nuestra divinidad me encontré con esta observación cuando tomaba unas notas sobre aquello de lo que les hablaba a la contemplación de las cosas escuchen estas palabras sabemos por la propia naturaleza del proceso creativo este es el fin de la intención aprender a crear la vida el mundo la gente el entusiasmo la ayuda que deseas todo sabemos por la propia naturaleza del proceso creativo que somos uno con el espíritu del que emana por lo tanto también somos uno con todos sus principios sea esto lo que sea suene como suene piense lo que piense o tenga el aspecto que tenga somos uno con él por consiguiente somos uno con su personalidad infinita no estamos aquí como seres humanos que tienen experiencias espirituales todos somos seres espirituales que tienen experiencias humanas todos nosotros todos somos infinitos por lo tanto nuestra contemplación de esto de esta fuente como el poder que queremos nos da la capacidad de utilizar ese poder y la manera de aprovechar este proceso es imaginarnos a nosotros mismos rodeados por las condiciones que queremos crear ténganlo presente subrayenlo rodéense interiormente de las condiciones que desean crear contémplenlas que quieren crear en su vida que desean generar para ustedes no es su ego el que lo conseguirá sino su libre voluntad de reconectar con esto la fuente de todo al final de este programa ustedes estarán compenetrados en armonía con esto si llaman a mi móvil cojan el teléfono no les voy a dar ese número pero si llamaran a este número este es el mensaje que oirían hola ha llamado a Wayne Dyer y quiero sentirme bien si su llamada tiene un propósito distinto de ese se ha equivocado de número y le aconsejo que llame al doctor Phil pero sentirse bien es quizás una de las cosas más importantes de las que puedo hablarles en relación con la limpieza del vínculo si abren la Torah ese antiguo texto espiritual el antiguo testamento y leen la frase del principio Génesis 1 1 que es lo que dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra así de simple Dios es infinito y de esta fuente emanó todo el mundo material luego 31 versículos más adelante dice y todo lo que Dios había hecho era bueno así que Dios y bueno son sinónimos en inglés solo los distingue una O así que cuando decimos quiero sentirme bien como veremos más adelante lo que decimos en realidad es quiero sentirme Dios quiero sentir lo que esta hermosa fuente de todas las cosas esta mente divina esta fuente de todas las cosas quiero sentir lo que ella siente quizás ustedes piensen si es muy fácil decir que quiero sentirme bien pero ¿cómo puedo sentirme bien cuando tantas de las cosas que me rodean son malas? ¿cómo puedo sentirme bien si mi cuñada tiene cáncer? ¿cómo puedo sentirme bien si sé que en el otro lado del mundo hay gente que se muere de hambre? ¿cómo puedo sentirme bien si hay gente que es pobre y yo tengo dinero y hay gente que pasa hambre? ¿cómo puedo sentirme bien cuando mis hijos se portan como se portan? ¿cómo puedo sentirme bien? lo que les planteo es que cuando decimos quiero sentirme bien lo que estamos diciendo es quiero sentirme Dios quiero sentir esto quiero conectar con esto les voy a decir algo muy importante y de peso algo que descubrí hace años no puedes caer lo bastante enfermo para sanar a una sola persona en este planeta y no puedes ser lo bastante pobre para enriquecer a una persona en este planeta y no puedes estar lo bastante confundido para aclarar la mente de una sola persona por muy mal que te sientas por sentirse mal me refiero a perder la conexión con la fuente y cuando uno pierde la conexión con la fuente lo que ocurre es que se crea algo llamado resistencia no puedo hacer esto no es posible no lo merezco no es algo que pueda hacer al crear este tipo de resistencia se generan emociones emociones como la tristeza miedo preocupación ansiedad quiero explicarles una manera de aprovechar estas emociones que se experimentan en cualquier momento de la vida y usarlas como un sistema un parámetro un sistema de guía para decirse a sí mismos qué clase de pensamientos son los que me impiden estar en sintonía con este campo de intención siempre que no se sienten bien atraen justo lo contrario de lo que desearían incorporar a su vida lo están utilizando como algo que les impide sentirse Dios o sentirse bien si escuchan las noticias y están llenas de razones para deprimirse y no es casualidad que los anuncios estén llenos de razones para tomar narcóticos píldoras o lo que sea para sobrellevarlo le hemos ofrecido algo de depresión pero enseguida volvemos ahora le ofrecemos algo para remediarla el otro día había un anuncio ni siquiera recuerdo de que era un tipo despierta por la mañana y sale a coger almejas sale de su casa por la mañana y consigue recoger almejas y cuando se va lleva las almejas consigo y una voz dice consulte a su médico para saber si necesita este fármaco milagroso para encontrar almejas por ahí se vende un fármaco que te ayuda a encontrar almejas si resulta que ese es uno de tus problemas hay algo allí y ahora nos dicen que consultemos al médico necesito la píldora naranja verde o morada necesito esto vía fulanita patinando sobre hielo y yo también quiero es una espiral interminable una de las razones por las que he invertido tanta energía en la televisión pública porque cuando veo las noticias de la tarde cuando veo a Jim Leder dar las noticias en la PBS el único noticiario que veo no me bombardean con esas razones además me dan la información de manera equilibrada no una visión parcial es un sistema de energía debo decirles que mi idea de conectar con la intención se encuentra con ciertos obstáculos quisiera repasar brevemente esos obstáculos para luego pasar a lo que necesitamos para entender qué aspecto tiene este campo y qué necesitamos para permanecer conectados siempre teniendo presentes estas palabras quiero sentirme bien mi hermosa hija que cantará dentro de un momento se llama Sky trabajaba en un proyecto musical un día vino a hablar conmigo estudia en la universidad de Miami dijo papá te enfadará si dejo los estudios como soy una persona que nunca jamás hizo caso de los consejos que los adultos me daban sobre cómo llevar mi vida porque creo que es algo que uno debe decidir por sí mismo le pregunté por qué me dijo quiero cantar siempre he querido cantar es lo que me pide el corazón he descubierto que no puedo quedarme sentada en un aula en mi primer año para que gente que no canta me diga cómo cantar y dijo tampoco quiero seguir estudiando teoría solo quiero cantar me lo dice el corazón y yo dije estupendo quisiera llevarte conmigo cuando doy conferencias por todo el país por todo el mundo me gustaría que cantaras para mí siempre me enorgullece tenerla conmigo en el escenario y enseguida descubrirán por qué le dije cariño lo que deberías hacer es montar un proyecto quizá grabar un CD algo que te permita salir a cantar en las conferencias e incluir música relacionada con lo que digo ella dijo vale yo estaba en Maui escribiendo cuando ella me llamó y dijo papá el problema es que los músicos que necesito para hacer esto no están disponibles yo le contesté Sky debes imaginarte a ti misma rodeada por las condiciones que deseas crear no pienses que los músicos no están disponibles imagínate rodeada por los músicos y verás que cuando reconectes con la fuente ella proveerá siempre lo hace es un sistema infalible a prueba de fallos ella dijo vale vale ya saben papá el pelma al día siguiente me llamó y dijo no te lo vas a creer papá hice lo que me dijiste anoche y todos los músicos están disponibles han cancelado sus compromisos el único problema ahora es que los estudios que necesito para grabar no están disponibles no hay un solo estudio libre en todo el sur de Florida y quiero hacer esto quiero hacerlo bien yo le había dado un plazo de unos cuatro días para ello para grabar un CD completo así que volvió a llamarme y preguntó ¿cómo consigo un estudio? le dije Sky imagínate rodeada por las condiciones que deseas crear la ley de la flotación no se descubrió papá ya vale con la flotación ¿quieres? me telefoneó a la mañana siguiente y dijo papá es un milagro ha habido una cancelación y el estudio que necesito y los músicos están disponibles ahora puedo montarlo todo estoy muy ilusionada esto funciona de verdad claro que funciona contesté yo y ella dijo el único problema es que costará bastante dinero pagar a los músicos y al estudio le dije Sky cariño tienes que imaginarte rodeada por las condiciones que quieres crear y respondió por eso te he llamado a ti entonces le dije pero cariño quiero sentirme bien y ella respondió tal vez deberías llamar al doctor Phil y así te sentirás bien porque te imaginarás rodeado por una hija que utilizó el argumento contra mí se puso a trabajar en ello lo terminó y logró producirlo parece un ejemplo un poco tonto pero los obstáculos que nos impiden crear lo que queremos a menudo están en la imagen que tenemos de nosotros mismos como algo desconectado de la fuente y cada vez que pensamos nunca ha funcionado nos resistimos a conectar con la fuente y cada vez que pensamos nunca ha funcionado nos resistimos a conectar con la fuente yo lo llamo vibrar con la energía de la fuente conseguir que nuestros deseos que lo que queremos crear vibre en armonía con esta energía superior del universo los obstáculos que la mayoría de nosotros tiene son tres el primero es el ego como he explicado antes hay que aprender a no ofendernos hay personas que van por la vida buscando motivos para sentirse ofendidos y rara vez fracasan si no les gusta como viste a alguien es un motivo para ofenderse o si no les gusta como habla algo que suelo hacer es correr por los pasillos cuando estoy de gira me gusta correr cada día pero si hace mucho frío o mucho calor no me gusta estar a la intemperie así que siempre llevo unos pantalones cortos y corro por los pasillos así corro de un lado a otro durante una hora por los pasillos del hotel a menudo hay gente al otro lado de las puertas que no espera topar con un hombre sudoroso corriendo por el pasillo a veces se abre una puerta mientras corro y oigo a alguien refunfuñar ¿qué hace ese tipo? ¿qué hace? ¿no sabe que hay pistas para correr? ese alguien usa mi experiencia como motivo para ofenderse mientras baja le grita a su mujer que yo no debería estar ahí se va a casa le da una patada al gato o lo que sea y un día yo iba corriendo hay una visión distinta que resulta interesante una vez estaba corriendo por el pasillo cuando se abrió una puerta y apareció una mujer de unos 92 o 93 años eso fue en Little Rock, Arkansas cuando abrió la puerta yo pasaba corriendo ella llevaba un andador me dijo joven la viejecita me cayó bien de inmediato dijo ¿qué demonios hace? verás señora dije parándome y corriendo sin avanzar me gusta acelerar el ritmo cardíaco pero no quiero salir porque hace calor hoy ella dijo ¿tanta energía tiene por la mañana como para ponerse a correr? sí señora entonces ¿por qué no se viene a mi cuarto? tenía un gran sentido del humor no buscaba motivos para ofenderse ¿cuántas veces actuamos de ese modo? o luchamos contra el sentimiento de superioridad contra la necesidad de tener razón o de ganar o de conseguir más de tener éxito o preocuparnos por nuestra reputación ninguna de estas cosas tienen que ver con la energía de la fuente tienen que ver con esa identidad que adoptamos y que nos dice yo soy todos esos logros lo que hago ese es el primer obstáculo el segundo es uno que yo llamo la energía de la vida todo en el universo tiene energía todo por eso recomiendo un libro con un título tan contundente como el poder contra la fuerza de David Hawkins un médico de Sedona, Arizona él habla de los pensamientos que tenemos y de cómo podemos aprovechar la kinesiología utilizar pruebas musculares para determinar si algo nos hace bien o no si es potente o no el doctor Hawkins ha clasificado los distintos tipos de pensamientos incluso sugiere que la música que escuchamos contiene energía que las fotografías que tenemos colgadas las oraciones los programas de televisión que vemos contienen una energía muy baja un niño americano promedio ya ha visto 12.000 asesinatos simulados desde su sala de estar en la televisión comercial y por cable antes de cumplir 14 años imagínense imagínense 12.000 asesinatos simulados no es lo que se ve por la televisión pública por eso estoy aquí haciendo esto para la televisión pública porque no permite que se irradie esa clase de energía estaba con mi hijo en Maui pasando ahí el verano y de pronto oí una música demencial que retumbaba por toda la casa era una especie de rap que hablaba de matar gente lleno de palabrotas y yo dije ¿qué es esto? ¿qué estás escuchando? me contestó es guay papá es rap tiene 16 años ¿saben? le dije ve a buscar el CD tenía en mente algo que leí en el poder contra la fuerza dijo ¿de qué hablas? ve a buscar el CD es un chico de 16 años alto y fornido de metro 80 musculoso rebosante de testosterona me llevó el CD y me preguntó qué quería hacer con él le dije ponlo sobre la mesa y coge ese plátano había un racimo por ahí le dije coge ese plátano orgánico y colócatelo contra el corazón y extiende el brazo lo que quiero que hagas es que mantengas el brazo en alto con todas tus fuerzas con ese plátano junto al corazón eso hizo y le puse dos dedos encima y no pude moverle el brazo entonces le dije coge ese CD colócatelo junto al corazón cogió el CD con la energía que contenía aunque les cueste imaginarlo pueden intentarlo con sus hijos lo sujetó contra su cuerpo y no pudo evitar que yo le bajara el brazo con mis dos dedos esa energía lo debilitó la energía de los alimentos que tomamos los programas que vemos la gente con la que nos relacionamos muchos de ustedes sabrán que soy un camello son animales que cada día amanecen arrodillados cada noche se duermen arrodillados y pueden pasarse 24 horas sin beber eso es algo que hago a diario me paso 24 horas sin beber no es porque me considere un alcohólico o algo por el estilo un maestro muy respetado e influyente me dijo que para alcanzar los niveles que me gustaría que ustedes comprendieran en los que literalmente pueden dar volteretas hacia lo inconcebible y verse capaces de atraer sanar y crear abundancia si quieren realizar al máximo su potencial deben dejar de introducir en su organismo sustancias que lo deterioran y perjudican su salud él decía que casualmente el alcohol era una de esas sustancias así que no defiende una postura moral al respecto no bebo porque no quiero esa energía en mi vida piensen en la energía en su vida los lugares que frecuentan los amigos que tienen la gente que critica lo que hacen piensen incluso en una cosa tan sencilla como el Feng Shui una práctica china que nos dice cómo disponer los muebles es tan curioso hay una señora que trabaja conmigo en Maui y cada vez que me voy de casa ella viene y me quita esto de aquí y me lo pone allá yo le digo me gusta donde estaba y ella dice no, 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 no el Feng Shui de eso no estaba bien el rojo no debe estar junto al siempre le hago caso mi hogar es un lugar de lo más bello y agradable claro que el hecho de que esté junto al mar también ayuda creo que la energía está en todas las cosas cambien la energía de su vida y reconecten con la energía del espíritu la energía espiritual es una energía sanadora la energía espiritual como verán es la energía de la abundancia el poder de la intención continuará el poder de la intención continuación este programa ha sido posible gracias a los donativos al canal PBS hechos por espectadores como usted gracias el tercer obstáculo después del ego y la energía es el modo en que hablamos con nosotros mismos ¿cómo hablan con ustedes mismos? esta es una de mis citas favoritas la fuente creativa de la vida aquí la tienen esta es la fuente creativa esta fuente reacciona a tu creencia en las carencias haciendo realidad tu creencia si crees que hay carencias y que no acabarás incorporándolas a tu vida esta es una fuente de abundancia ilimitada se encuentra en un estado de constante creación crea constantemente ¿de acuerdo? no sabe nada de carencias si acudes a esa fuente convencido de que hay carencias en tu vida ella hará realidad tu creencia si crees que no puedes sanar que es imposible que alguien te sane si crees que no puedes ser feliz que tienes que ser desdichado que no puedes atraer a la persona adecuada si hay un algo que quieres sacar adelante si tienes un proyecto pero no consigues financiación y acudes a esta fuente convencido de las carencias hará realidad tu creencia solo sabe ser como he dicho antes somos uno con esto y también con todos sus principios y debemos imaginar que estamos conectados en armonía compenetrados con esto es como un concurso que se emite desde hace años por la tele se llama el juego de las parejas es un programa divertido porque aparecen personas que en teoría se conocen bien cada una dice algo y luego y luego ambas respuestas se comparan entre sí todos deberíamos participar en un juego de las parejas un juego en el que congeniemos con esto con esta fuente siempre hay que intentar congeniar con esto lo que pido que hagan en este programa para comprender la intención y el poder de la intención es que se vean a sí mismos en todo momento de su vida en que las cosas no marchan bien en que se encuentran mal en que las personas adecuadas no aparecen pueden decirse una cosa a sí mismos siempre le digo a la gente piensa desde el final piensa desde el final un día estaba hablando con un hombre en el gimnasio al que voy él estaba enfermo le goteaba la nariz se le salían los mocos era asqueroso le pregunté ¿cuánto tiempo llevas enfermo Marty? no se creerá en su respuesta dijo dentro de tres semanas hará un mes pero qué mentalidad es esa una vez cambié de avión en Dallas cuando me quedaban unos ocho minutos para embarcar le dije a una señora le agradecería mucho que me dejara ponerme delante de usted en la cola porque si no perderé el avión ella replicó tiene que coger dos trenes y bajar en otra terminal es imposible que coja ese avión ella sigue en Dallas yo pienso desde el final me veo a mí mismo ya conectado con aquello que quiero incorporar a mi vida y si por algún motivo no sale bien no culpo a nadie no me enfado simplemente me digo ha pasado lo que tenía que pasar y me reconcilio con ello elijo la tranquilidad la paz porque esto es la paz hay que evitar la resistencia qué formas de hablar con nosotros mismos hay si piensas en lo que te falta en la vida y les hablas de ello a otras personas y te explayas mucho sobre lo que te falta en la vida me falta la persona adecuada mi alma gemela no ha aparecido me falta dinero si hablas de todo lo que te falta en la vida esta es tu conexión con la fuente recuerden que siempre estamos conectados la cuestión es si estamos preparados para dejar de vivir en los niveles de conciencia habituales si estamos dispuestos a vivir en un nivel de conciencia espiritual en el que estemos en sintonía con aquello de lo que emana todo si pensamos en lo que nos falta y acudimos a esta fuente universal pidiéndole que arregle las carencias de nuestra vida solo conseguiremos enfocar nuestra creencia en lo que falta de otra manera el antiguo testamento dice cual es su pensamiento en su corazón tal es el si piensas en lo que falta no te sorprendas si incorporas continuamente las carencias a tu vida si piensas en lo que siempre has sido no te sorprendas si lo que siempre ha sido aparece una y otra vez en tu vida los pensamientos son energía y pensar siempre ha sido así no puedo hacer nada es resistencia que es lo que siento la frustración quiero cambiar eso cual es mi sistema de guiado voy a ver en que medida estoy en armonía con esta fuente con la energía de la intención que grado de armonía tengo con ella la fuente de todo no sabe nada de lo que falta no falta nada en esta fuente universal tú emanaste de ahí tú eres una pieza de eso si siempre piensas en lo que los demás quieren para ti y no hay carencia de ellos los llamamos parientes escribiré un libro algún día que se titulará tus amigos son la forma en que Dios te compensa por tus parientes ¿por qué? porque por cierto les conté lo mismo a sus parientes y ellos aplaudieron aún más fuerte porque un amigo es alguien delante de quien podemos pensar en voz alta un amigo no es alguien que te plantea exigencias y que te dice lo que deberías hacer o dejar de hacer a menudo cuando creemos tener afinidad con alguien hablamos con ellos y luego lo que ocurre es que empezamos a hablar con otras personas de lo que ellos quieren para nosotros despreciamos lo que quieren para nosotros nos enfadamos con ellos y luego nos sorprende que lo que ellos quieren para nosotros nos acose constantemente sobre las personas autorrealizadas Abraham Maslow dijo la diferencia entre las personas autorrealizadas las que funcionan al nivel más alto y el resto del mundo es que las personas autorrealizadas tienen que ser lo que pueden ser las personas autorrealizadas tienen que ser lo que pueden ser ¿qué podemos ser? ¿qué podemos ser? quiero proponerles que cojamos un par de prismáticos mágicos cogeré esos prismáticos e imaginaré que miro a través de ellos hacia la fuente de la que provengo al principio he planteado una pregunta ¿de dónde vengo? la respuesta es procedo de un campo de energía una partícula se formó en ese campo y se convirtió en todo lo que necesito para este viaje físico mi nacimiento y mi muerte estaban allí mi estatura el color de la piel la caída del cabello todo lo que ocurre en este cuerpo físico se determina desde allí pero ya estaba determinado antes de que esa fuente alcanzara el mundo de lo material cuando cambio de perspectiva y comprendo que lo que busco es averiguar qué aspecto tiene cuál es su imagen en mi libro el poder de la intención llamo a esto las caras de la intención las siete caras de la intención en los momentos de la vida en que no estamos en armonía con estas siete caras nos oponemos a la cualidad milagrosa y mística del misterio que somos que no sólo determinó la forma de nuestros ojos antes de que fuera una partícula sino también la forma de nuestra vida procedemos de un campo de energía que no tiene límites la primera de estas caras es la de la creatividad o la creación planteo la idea de que hay una intención y la intención es uno de los capítulos mi intención es vivir mi vida con un objetivo aquí tenemos la fuente es hermosa yo procedo de aquí y esta fuente crea constantemente nosotros como seres que emanan de ahí pero han adoptado un ego tenemos lo que yo llamo poder de llamada o de atracción podemos tirar de esta fuente y ser uno con ella o bien oponerle a resistencia cuánto poder de llamada tenemos cuánto de esta fuente somos capaces de atraer cuando seguimos un propósito creamos en esta vida uno de los grandes maestros que he tenido era un hombre llamado Patanjali él tenía una observación sobre el hecho de estar en el espíritu las palabras en espíritu dan lugar a la palabra inspirado Patanjali lo expresaba así cuando estás inspirado en espíritu cuando te impulsa un objetivo elevado un proyecto extraordinario todos tus pensamientos rompen sus cadenas tu mente trasciende de las limitaciones tu conciencia se expande en todas direcciones y accedes a un mundo nuevo y maravilloso luego dijo algo muy profundo dijo las fuerzas latentes que no imaginabas que estuvieran a tu alcance las fuerzas latentes facultades y talentos cobran vida y descubres que eres una persona mucho mejor de lo que nunca habías soñado estas palabras hace que se me salten las lágrimas de lo conmovedoras que son cuando estás inspirado cuando estás en espíritu cuando estás en espíritu creas cuando creas todo funciona a mi maestro en la India Anisargadatta Maharaj una vez alguien le dijo hay guerras en Pakistán hay personas en dificultades personas que mueren de hambre ¿cómo puede decir que la autosanación es posible? ¿cómo puede vivir en paz con todo lo que está pasando? ¿saben qué dijo él a su discípulo? dijo en mi mundo nunca ocurre nada malo qué idea tan luminosa no puedes caer lo bastante enfermo para remediar la falta de abundancia de tantas personas lo único que puedes hacer para ayudar como explicaré más adelante es conectar con esto a los 19 años me alisté en la marina al terminar el bachillerato en 1958 iba a viajar al extranjero para embarcar en mi buque después del periodo de instrucción y estaba en el muelle a punto de subir a bordo del USS Vega un barco frigorífico en el que iba a cruzar el océano pacífico en 29 días para llegar hasta el USS Ranger un portaaviones que en ese entonces era el barco más grande del mundo me habían destinado allí y estaba amarrado en Yokosuka a Japón viajé en el barco frigorífico hasta Sasebo en el sur de Japón me monté en un tren a los 19 años para embarcar en mi buque 29 días después era un chaval de 19 años cuando iba a subir a bordo del portaaviones sin haber vivido nunca una aventura igual mi tío Bill que era maestro de escuela en Hayward, California y uno de mis ídolos una de las razones por las que estoy aquí es gracias a mi tío Bill Bally me dio un libro era una antología de cuentos de un autor llamado León Tolstoy al dármelo me dijo lee la muerte de Iván Illich de León Tolstoy la muerte de Iván Illich es la historia de un hombre haré un resumen breve que era un juez en Moscú cada día iba y venía del trabajo y detestaba su cargo detestaba su vida y detestaba a su esposa detestaba todo lo que hacía y sin embargo lo seguía haciendo llegó al final de su vida yacía en su lecho de muerte alzó la vista a su mujer que lo había tomado de las manos y la miró a los ojos tenía 19 años cuando leí esto y todavía se me pone la carne de gallina le dijo antes de morir y si toda mi vida ha sido un error saqué un blog de notas y escribí el primero de mis 10 secretos para el éxito y la paz interior empecé a escribir un diario con estas palabras querido Wayne no te mueras con tu música aún en tu interior no te mueras con tu música aún en tu interior les aconsejo que si no están creando si se preguntan cuál es su objetivo como tanta gente que se pregunta cuál es mi objetivo y dice no sé cuál es mi objetivo y saben cuál es tus pensamientos sobre tu objetivo son el intento de tu objetivo de reconectar contigo cuando alguien quiere dejar de fumar la gente le dice eso es muy difícil y eso es resistencia a quién le interesa hacer cosas difíciles cuando existen cosas fáciles como fumar cuando la gente me dice he estado pensando en ello le respondo sigue pensando en ello tú sigue pensando cuando quieres perder peso no dejes de pensar en ello centra tu atención en ello empápate de esos pensamientos porque el proceso de pensar en ello forma parte de tu conexión con ello al final conectarás con ello y empezarás a actuar en consecuencia pero para empezar debes pensar en ello el principal objetivo que puedes tener en la vida yo tenía una chaqueta que colgaba de la puerta del armario la chaqueta tenía todos los bolsillos arrancados los había cortado con una cuchilla de afeitar porque alguien me había dicho que la última chaqueta que te pongas no necesita bolsillos así que ustedes no se están llevando nada en los bolsillos cada vez que entraba en mi armario y miraba esa chaqueta raída sin bolsillos era un recordatorio algún día tendrás que llevar puesta esa chaqueta que no necesita bolsillos ¿qué hacemos con nuestra vida? nuestra vida es como un paréntesis en la eternidad surges de una fuente infinita te materializas eres una partícula que contiene todo lo que necesitas en la vida y luego cierras el paréntesis ¿qué puedes hacer con la vida? no puedes llevarte nada contigo viniste de ninguna parte nowhere en inglés apareces ahora aquí nowhere en inglés todo es lo mismo solo es cuestión de espaciado ¿y hacia dónde crees que vas? de vuelta no vas a ningún sitio no vas a ninguna parte de ninguna parte a la aquí y ahora a ninguna parte todo es lo mismo lo único que puedes hacer con tu vida es entregarla cuando la gente me pregunta ¿qué puedo hacer con mi vida? mi respuesta es invariablemente la misma busca una manera de ser útil busca una manera la que sea da igual que sea servir cucuruchos de helado en Alaska o criar caballos en Montana da igual una vez vino a verme una mujer que quería adoptar un niño de de Moldavia no sé ni dónde está lo busqué en el mapa Moldavia vio una carita en un programa de un canal local creo que era de la PBS y no podía dejar de pensar en esa cara pasó a tener un objetivo empezó a vivir la vida con un objetivo se fue a Moldavia y regresó con su hijito se trata de ser útil de una manera u otra de entregar tu vida y la forma de hacerlo es aparcar el ego entender que vivir con un objetivo no se consigue por casualidad sino alineándote con tu objetivo hay que ignorar a otras personas cuando nos digan lo que debemos hacer eso es lo que Iván Illich no hizo hay que ignorarlos no hace falta pelearse uno puede decir gracias por tu opinión te la agradezco es muy útil nunca lo había visto de ese modo lo tendré en cuenta así se manejan todos los conflictos puedo unirme a esta energía de la fuente o no en cuanto empezamos a ir por mal camino perdemos de vista el objetivo debemos imaginarnos a nosotros mismos rodeados por las condiciones que queremos crear esa es la primera cara de la intención el poder de la intención continuará imagínense que las leyes del vuelo hubieran sido descubiertas por alguien dos hermanos que estudiasen las cosas que se quedaban en el suelo lo que nos interesa es encontrar un modo de reconectar de empaparnos de esta idea de que ya estamos conectados con todo lo que necesitamos en la vida nos separamos al creer que somos algo que no somos en un libro que escribí hace años llamado 10 secretos para el éxito y la paz interior que formaba parte de un programa especial de la PBS uno de esos secretos se denomina atesorar nuestra divinidad me encontré con esta observación cuando tomaba unas notas sobre aquello de lo que les hablaba a la contemplación de las cosas escuchen estas palabras sabemos por la propia naturaleza del proceso creativo este es el fin de la intención aprender a crear la vida el mundo la gente el entusiasmo la ayuda que deseas todo sabemos por la propia naturaleza del proceso creativo que somos uno con el espíritu del que emana por lo tanto también somos uno con todos sus principios sea esto lo que sea suene como suene piense lo que piense o tenga el aspecto lo que tenga somos uno con él por consiguiente somos uno con su personalidad infinita no estamos aquí como seres humanos que tienen experiencias espirituales todos somos seres espirituales que tienen experiencias humanas todos nosotros todos somos infinitos por lo tanto nuestra contemplación de esto de esta fuente como el poder que queremos nos da la capacidad de utilizar ese poder y la manera de aprovechar este proceso es imaginarnos a nosotros mismos rodeados por las condiciones que queremos crear ténganlo presente subrayenlo rodéense interiormente de las condiciones que desean crear contémplenlas que quieren crear en su vida que desean generar para ustedes no es su ego el que lo conseguirá sino su libre voluntad de reconectar con esto la fuente de todo al final de este programa ustedes estarán compenetrados en armonía con esto si llaman a mi móvil cojan el teléfono no les voy a dar ese número pero si llamaran a este número este es el mensaje que oirían hola ha llamado a Wayne Dyer y quiero sentirme bien no sólo conectados con ella sino preparados para mantener ese vínculo limpio libre de oxidación me topé con otra cita muchos consideran a Castaneda un metafísico por así decirlo un antropólogo que se adentró en el mundo del chamanismo y la conciencia superior a través de lo que llamamos literatura espiritual hay otro hombre cuyas observaciones me llamaron la atención y quiero compartir con ustedes se llama Max Planck quizás se pregunten quién es Max Planck a Max Planck le concedieron el premio Nobel de física hace muchos años en Estocolmo por sus investigaciones sobre el átomo junto con Einstein está considerado una de las mentes científicas más brillantes del planeta estas personas trabajan con datos contrastados no quieren saber nada de brujos ni de conectar con la intención ni de cosas por el estilo exigen datos que puedan medir que puedan ver son personas que funcionan con el cerebro izquierdo no critico este rasgo en absoluto es algo que nos permite realizar investigaciones y avances científicos importantes el estudio del átomo es algo útil no sólo para fabricar la bomba atómica sino también para procurarnos toda la energía que necesitamos en el mundo si se usa adecuadamente vayamos a las palabras de Max Planck cuando aceptó el premio Nobel esto fue lo que dijo como un hombre que ha dedicado toda su vida a la ciencia más lúcida para el estudio de la materia puedo decirles como resultado de mis investigaciones sobre el átomo lo siguiente no existe la materia como tal toda la materia se origina y se mantiene en virtud de la fuerza que produce las vibraciones de las partículas del átomo y mantiene unidas las partes de este minúsculo sistema solar debemos suponer escuchen a uno de los científicos más importantes del mundo debemos suponer que tras esta fuerza existe una mente consciente e inteligente una mente que es el origen de toda la materia esto es una afirmación muy contundente algo que me intriga mucho es una idea que oí hace muchos años ni siquiera recuerdo la fuente original pero que plantea lo siguiente me diga cómo cantar y dijo tampoco quiero seguir estudiando teoría solo quiero cantar me lo dice el corazón y yo dije estupendo quisiera llevarte conmigo cuando dé conferencias por todo el país por todo el mundo me gustaría que cantaras para mí siempre me enorgullece tenerla conmigo en el escenario y enseguida descubrirán por qué le dije cariño lo que deberías hacer es montar un proyecto quizá grabar un CD algo que te permita salir a cantar en las conferencias e incluir música relacionada con lo que digo ella dijo vale yo estaba en Maui escribiendo cuando ella me llamó y dijo papá el problema es que los músicos que necesito para hacer esto no están disponibles yo le contesté Sky debes imaginarte a ti misma rodeada por las condiciones que deseas crear no pienses que los músicos no están disponibles imagínate rodeada por los músicos y verás que cuando reconectes con la fuente ella proveerá siempre lo hace es un sistema infalible a prueba de fallos ella dijo vale vale ya saben papá el pelma al día siguiente me llamó y dijo no te lo vas a creer papá hice lo que me dijiste anoche y todos los músicos están disponibles han cancelado sus compromisos el único problema ahora es que los estudios que necesito para grabar no están disponibles no hay un solo estudio libre en todo el sur de florida y quiero hacer esto quiero hacerlo bien yo le había dado un plazo de unos cuatro días para ello para grabar un cd completo así que volvió a llamarme y preguntó como consigo un estudio le dije sky imagínate rodeada por las condiciones que deseas crear la ley de la flotación no se descubrió papá ya vale con la flotación quieres me telefoneo a la mañana siguiente y dijo papá es un milagro ha habido una cancelación y el estudio que necesito y los músicos están disponibles ahora puedo montarlo todo estoy muy ilusionada esto funciona de verdad claro que funciona contesté yo y ella dijo el único problema es que costará bastante dinero pagar a los músicos y al estudio le dije sky cariño tienes que imaginarte rodeada por las condiciones que quieres crear y respondió por eso te he llamado a ti entonces le dije pero cariño quiero sentirme bien y ella respondió tal vez deberías llamar al doctor Phil y así te sentirás bien porque te imaginarás rodeado por una hija a través de ti empiezas a percatarte de que todo lo que se manifiesta en este mundo proviene de una fuente de un lugar de una energía de un campo como quieran llamarlo y de que nosotros y nuestros insignificantes egos que nos hacen creer tan importantes cosas como si lo hago bien o no si lo acabo a tiempo o lo hace él o ella todos estos detalles se convierten en algo que acapara gran parte de la energía de nuestra vida debemos aprender a abandonarnos a dejarnos ir y a darnos cuenta de que la intención no es necesariamente algo que hacemos sino algo con lo que conecto quisiera compartir con ustedes en esta introducción un par de observaciones un par de citas que encontré cuando me preparaba para escribir este libro la primera cita es de una persona que ha tenido una influencia poderosa e importante en mi vida se llama Carlos Castaneda Castaneda sobre todo en los libros de su última etapa como el fuego interior y el conocimiento silencioso y el lado activo del infinito hablaba de la intención no como algo que hacemos sino como algo con lo que conectamos incluí esta observación de Carlos Castaneda al escribir El poder de la intención porque fue esta cita en particular la que me sirvió impulsó a escribir el libro y producir este programa y estar hoy aquí con ustedes como en los demás aspectos de mi vida casi siento como si no fuera yo el que está al cargo ni siquiera sé cómo vino a mí cuando leí las palabras las plastifiqué las transcribí las llevaba conmigo y sabía que acabaría por escribir un libro sobre ellas sobre esta idea y que produciría un programa sobre ello esto es lo que dice la cita en el universo hay una fuerza inconmensurable indescriptible que aquellos que viven de la fuente de la fuente entre comillas con esto se refiere a los brujos cuando pensamos en brujos nos imaginamos hechiceros encantamientos abracadabras y demás eso no es lo que significa la palabra brujo quiere decir de la fuente aquellos que viven de la fuente en el universo hay una fuerza inconmensurable e indescriptible que aquellos que viven de la fuente llaman intención y absolutamente todo lo que existe en el cosmos está ligado a la intención se trata de considerar que la intención es algo que vas a hacer porque esto parece indicar que detrás está el ego el poder del ego la parte de mí que dice voy a hacer que ocurra he llegado a una etapa de mi vida a los 63 años en la que por fin me doy cuenta de que yo no escribo los libros que hay una energía que fluye a través de mí ya sea la fuente Dios el espíritu da igual como la llamemos es esta energía la que construye todos los puentes se escribe todos los libros pronuncia todos los discursos cuando yo estaba ahí detrás esperando a que me presentaran para salir y empezar este programa estaba dando vueltas a unas palabras que leía hace años en un curso de milagros y que decían si supieras quien te acompaña en todo momento por esa senda que has elegido nunca volverías a tener miedo ni incertidumbre si tuvieras la certeza de que hay una fuente de que hay algo a tu alcance que es responsable de todos nosotros al escribir el poder de la intención me senté a empezar el libro un día concreto que resultó ser el del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre me senté posé la mano izquierda sobre la mesa y me dejé llevar dejé que las palabras fluyeran a través de mi corazón hacia la página no escribo con ordenador no tengo uno no puedo permitírmelo tengo ocho hijos y todos necesitan uno por alguna razón ni tengo artilugios sofisticados ni siquiera tengo máquina de escribir dejo que las palabras acudan a la página a través de mí cuando estaba ahí sentado dejándome llevar empecé a darme cuenta de que algo más trascendental estaba pasando pasaban los días y yo me levantaba temprano por la mañana para escribir hacía esto hace muchos años cuando empecé a dar conferencias usaba notas en las que llevaba todo cuidadosamente escrito y llegó un momento en que ya no podía pues tenía que hablar desde el corazón que es justo lo que estoy haciendo hoy ante ustedes en este programa cuando te abandonas cuando dejas que esta fuerza del universo actúe a través de ti empiezas a percatarte de que todo lo que se manifiesta en este mundo proviene de una fuente de un lugar de una energía de un campo como quieran llamarlo y de que nosotros y nuestros insignificantes egos que nos hacen creer tan importantes cosas como si lo hago bien o no o si lo acabo a tiempo o lo hace él o ella todos estos detalles se convierten en algo que acapara gran parte lo seguía haciendo llegó al final de su vida yacía en su lecho de muerte alzó la vista a su mujer que lo había tomado de las manos y la miró a los ojos tenía 19 años cuando leí esto y todavía se me pone la carne de gallina le dijo antes de morir y si toda mi vida ha sido un error saqué un blog de notas y escribí el primero de mis 10 secretos para el éxito y la paz interior empecé a escribir un diario con estas palabras querido Wayne no te mueras con tu música aún en tu interior no te mueras con tu música aún en tu interior les aconsejo que si no están creando si se preguntan cuál es su objetivo como tanta gente que se pregunta cuál es mi objetivo y dice no sé cuál es mi objetivo y saben cuál es tus pensamientos sobre tu objetivo son el intento de tu objetivo de reconectar contigo cuando alguien quiere dejar de fumar la gente le dice eso es muy difícil y eso es resistencia ¿a quién le interesa hacer cosas difíciles cuando existen cosas fáciles como fumar? cuando la gente me dice he estado pensando en ello le respondo sigue pensando en ello tú sigue pensando quieres perder peso no dejes de pensar en ello centra tu atención en ello empápate de esos pensamientos porque el proceso de pensar en ello forma parte de tu conexión con ello al final conectarás con ello y empezarás a actuar en consecuencia pero para empezar debes pensar en ello el principal objetivo que puedes tener en la vida yo tenía una chaqueta que colgaba de la puerta del armario la chaqueta tenía todos los bolsillos arrancados los había cortado con una cuchilla de afeitar porque alguien me había dicho que la última chaqueta que te pongas no necesita bolsillos así que ustedes no se están llevando nada en los bolsillos ¿verdad? cada vez que entraba en mi armario y miraba esa chaqueta raída sin bolsillos era un recordatorio algún día tendrás que llevar puesta esa chaqueta que no necesita bolsillos ¿qué hacemos con nuestra vida? nuestra vida es como un paréntesis en la eternidad surges de una fuente infinita te materializas eres una partícula que contiene todo lo que necesitas en la vida y luego cierras el paréntesis ¿qué puedes hacer con la vida? no puedes llevarte nada contigo viniste de ninguna parte nowhere en inglés apareces ahora aquí nowhere en inglés todo es lo mismo solo es cuestión de espaciado ¿y hacia dónde crees que vas? de vuelta no vas a ningún sitio no vas a ninguna parte de ninguna parte a la aquí y ahora a ninguna parte todo es lo mismo lo único que puedes hacer con tu vida es entregarla cuando la gente me pregunta todo es un disfraz cuando alguien le preguntó a la madre Teresa ¿qué es lo que hace día tras día en las calles de Calcuta? ella dio una respuesta maravillosa y profunda dijo día tras día veo a Jesucristo en todos sus angustiosos disfraces veo desplegarse a la fuente a Dios al espíritu en todo lo que encuentro lo veo en mí también y lo veo y lo sé no es la pregunta que más me inquieta la que más me intriga es ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? ¿se lo han preguntado alguna vez? yo reflexionaba mucho sobre ello viví con una serie de padres adoptivos cuando era niño hasta los nueve años me tumbaba cuando vivía en Mount Clemens Michigan me tumbaba en la hierba y miraba al cielo veía la infinidad las estrellas estaba en un manzanar tumbado boca arriba miraba al cielo y pensaba ¿de dónde sale todo esto? ¿de dónde sale? no hablo de reencarnación siempre me ha gustado lo que respondió Helen Roosevelt cuando le preguntaron si creía en la reencarnación dijo no creo que resultara más raro que me presentara en otra vida de lo que resulta que me haya presentado en esta tiene bastante sentido para mí es difícil llegar a una conclusión sobre todo el tema pero ¿de dónde procedo? ¿de dónde vengo? nos planteamos esta desconcertante pregunta ¿de dónde venimos? y a muchos cuando pensamos en esta pregunta se nos ocurre una respuesta y la respuesta es por muy duro que sea para nosotros imaginarlo nuestros padres lo hicieron es muy duro pero en un momento de éxtasis una gota de protoplasma humano de forma misteriosa chocó con otra y la vida surgió en ese punto microscópico bien recuerdo que hace años tuvimos cuatro hijos en siete años mi hija mi hija adolescente Stephanie en esa época se encargaba de ayudar con muchas de las tareas de casa cuando los bebés no dejaban de aparecer descubrimos que íbamos a tener otro hijo de nuevo sucedió algo misterioso y encargamos otro niño mi esposa y yo tiramos una moneda para decidir quién se lo diría a Stephanie perdí yo así que la arrinconé un día que estaba de muy buen humor y asimilar mis palabras si no estuvieran conectados con este campo este campo hace latir su corazón este campo de energía hace crecer sus uñas y las de todo el mundo antes decía que hace crecer el pelo pero ahora no estoy muy seguro de eso anima todas las formas de vida una observación la intención en la que quiero que piensen cuando les hablo del poder de la intención no es algo con lo que deban conectar ya están conectados con ella la pregunta es cuán oxidado corroído y sucio está el vínculo entre ustedes y este campo de intención es a los brujos a quienes les concierne limpiar este vínculo para que ustedes estén cada vez más compenetrados más en armonía con este campo de intención cuanto más en armonía estén con este campo de intención mayor será su capacidad de hacer lo que el campo de intención es capaz de hacer serán capaces de obrar milagros de sanarse a sí mismos de llevar a su vida la abundancia que le falta de encontrar a las personas adecuadas justo en el momento adecuado porque la fuente universal de la que proceden todas las cosas y personas funciona así lo que haremos hoy en este programa es buscar la forma de restaurar ese vínculo con la intención para estar no sólo conectados con ella sino preparados para mantener ese vínculo limpio libre de oxidación me topé con otra cita muchos consideran a Castaneda un metafísico por así decirlo un antropólogo que se adentró en el mundo del chamanismo y la conciencia superior a través de lo que llamamos literatura espiritual hay otro hombre cuyas observaciones me llamaron la atención y quiero compartir con ustedes se llama Max Planck quizás se pregunten quién es Max Planck a Max Planck le concedieron el premio Nobel de física hace muchos años en Estocolmo por sus investigaciones sobre el átomo junto con Einstein está considerado una de las mentes científicas más brillantes del planeta estas personas trabajan con datos contrastados no quieren saber nada de brujos ni de conectar con la intención ni de cosas por el estilo exigen datos que puedan medir que puedan ver son personas que funcionan con el cerebro izquierdo no critico este rasgo en absoluto es algo que nos permite realizar investigaciones y avances científicos importantes tipos de pensamientos incluso sugiere que la música que escuchamos contiene energía que las fotografías que tenemos colgadas las oraciones los programas de televisión que vemos contienen una energía muy baja un niño americano promedio ya ha visto 12.000 asesinatos simulados desde su sala de estar en la televisión comercial y por cable antes de cumplir 14 años imagínense imagínense 12.000 asesinatos simulados no es lo que se ve por la televisión pública por eso estoy aquí haciendo esto para la televisión pública porque no permite que se irradie esa clase de energía estaba con mi hijo en Maui pasando ahí el verano y de pronto oí una música demencial que retumbaba por toda la casa era una especie de rap que hablaba de matar gente lleno de palabrotas y yo dije ¿qué es esto? ¿qué estás escuchando? me contestó es guay papá es rap tiene 16 años ¿saben? le dije ve a buscar el CD tenía en mente algo que leí en el poder contra la fuerza dijo ¿de qué hablas? ve a buscar el CD es un chico de 16 años alto y fornido de metro 80 musculoso rebosante de testosterona me llevó el CD y me preguntó ¿qué quería hacer con él? le dije ponlo sobre la mesa y coge ese plátano había un racimo por ahí le dije coge ese plátano orgánico y colócatelo contra el corazón y extiende el brazo lo que quiero que hagas es que mantengas el brazo en alto con todas tus fuerzas con ese plátano junto al corazón eso hizo y le puse dos dedos encima y no pude moverle el brazo entonces le dije coge ese CD colócatelo junto al corazón cogió el CD con la energía que contenía aunque les cueste imaginarlo pueden intentarlo con sus hijos lo sujetó contra su cuerpo y no pudo evitar que yo le bajara el brazo con mis dos dedos esa energía lo debilitó la energía de los alimentos que tomamos los programas que vemos la gente con la que nos relacionamos muchos de ustedes sabrán que soy un camello son animales que cada día amanecen arrodillados cada noche se duermen arrodillados y pueden pasarse 24 horas sin beber eso es algo que hago a diario me paso 24 horas sin beber no es porque me considere un alcohólico o algo por el estilo un maestro muy respetado e influyente me dijo que para alcanzar los niveles que me gustaría que ustedes comprendieran en los que literalmente pueden dar volteretas hacia lo inconcebible y verse capaces de atraer sanar y crear abundancia si quieren realizar al máximo su potencial deben dejar de introducir en su organismo sustancias que lo deterioran y perjudican su salud él decía que casualmente el alcohol era un tículas San Pablo lo planteó así en el Nuevo Testamento lo que se ve fue hecho de lo que no se veía hablaban de forma un poco rara en ese entonces lo que significa es que todo lo que vemos en el mundo material no se origina en el mundo material es el espíritu el que da vida la carne es irrelevante si la conformación del ojo puede estar en un campo de energía que no tiene límites ni forma ni materialidad ¿por qué no la conformación de la vida? y todo lo que estamos destinados a ser ¿por qué no puede eso formar parte también del campo de energía? procedemos de un campo que yo llamo intención y esta hermosa esfera que está a mi izquierda a su derecha es algo que llamaré durante el resto de este programa la fuente en la que todo se origina todas las partículas que aparecen en este planeta tal como decían Max Planck Carlos Castaneda y todos los metafísicos tal como dicen todas las grandes enseñanzas espirituales tienen su fuente en el espíritu en algo que no es físico si tuviéramos unos prismáticos mágicos con los que contemplar ese campo lo que voy a describir en este programa es el aspecto que ese campo tendría les propongo lo siguiente que si desean entender la intención el poder de la intención aparquen su ego la parte de ustedes que cree que viven separados de esta fuente porque es de allí de donde proceden todos nuestros problemas nuestros conflictos incluso nuestras enfermedades esta es una fuente de bienestar todo lo que emana de esta fuente emana de un campo de bienestar tiene una imagen una voz una de sus voces características la saqué de una de las grandes tradiciones espirituales del universo el Bhagavad Gita el libro sagrado hindú el canto del señor pero pueden fijarse en cualquier tradición espiritual ya sea el cristianismo el judaísmo el zoroastrismo o lo que sea y en esencia todas dicen lo mismo que si esta fuente llamémosla dios alma o espíritu pudiera hablar sonaría así más adelante les hablaré de su aspecto físico su aspecto físico yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales todo emana de mí así es como suena todo mi alma gemela no ha aparecido me falta dinero si hablas de todo lo que te falta en la vida esta es tu conexión con la fuente recuerden que siempre estamos conectados la cuestión es si estamos preparados para dejar de vivir en los niveles de conciencia habituales si estamos dispuestos a vivir en un nivel de conciencia espiritual en el que estemos en sintonía con aquello de lo que emana todo si pensamos en lo que nos falta y acudimos a esta fuente universal pidiéndole que arregle las carencias de nuestra vida solo conseguiremos enfocar nuestra creencia en lo que falta de otra manera el antiguo testamento dice cuál es su pensamiento en su corazón tal es él si piensas en lo que falta no te sorprendas si incorporas continuamente las carencias a tu vida si piensas en lo que siempre has sido no te sorprendas si lo que siempre has sido aparece una y otra vez en tu vida los pensamientos son energía y pensar siempre ha sido así no puedo hacer nada es resistencia qué es lo que siento la frustración quiero cambiar eso cuál es mi sistema de guiado voy a ver en qué medida estoy en armonía con esta fuente con la energía de la intención qué grado de armonía tengo con ella la fuente de todo no sabe nada de lo que falta no falta nada en esta fuente universal tú emanaste de ahí tú eres una pieza de eso si siempre piensas en lo que los demás quieren para ti y no hay carencia de ellos los llamamos parientes escribiré un libro algún día que se titulará tus amigos son la forma en que Dios te compensa por tus parientes ¿por qué? porque por cierto les conté lo mismo a sus parientes y ellos aplaudieron aún más fuerte porque un amigo es alguien delante de quien podemos pensar en voz alta un amigo no es alguien que te plantea exigencias y que te dice lo que deberías hacer o dejar de hacer a menudo cuando creemos tener afinidad con alguien hablamos con ellos y luego lo que ocurre es que empezamos a hablar con otras personas de lo que ellos quieren para nosotros despreciamos lo que quieren para nosotros nos enfadamos con ellos y luego nos sorprende que lo que ellos quieren para nosotros nos acose constantemente sobre las personas autorrealizadas Abraham Maslow dijo la diferencia entre las personas autorrealizadas las que funcionan al nivel más alto y el resto del mundo es que las personas autorrealizadas tienen que ser lo que pueden ser las personas autorrealizadas tienen que ser lo que pueden ser ¿qué podemos ser? ¿qué podemos ser? quiero proponerles que cojamos un par de prismáticos mágicos cogeré esos prismáticos de campo de intención siempre que no se sienten bien atraen justo lo contrario de lo que desearían incorporar a su vida lo están utilizando como algo que les impide sentirse Dios o sentirse bien si escuchan las noticias y están llenas de razones para deprimirse y no es casualidad que los anuncios estén llenos de razones para tomar narcóticos píldoras o lo que sea para sobrellevarlo le hemos ofrecido algo de depresión pero enseguida volvemos ahora le ofrecemos algo para remediarla el otro día vi un anuncio ni siquiera recuerdo de que era un tipo despierta por la mañana y sale a coger almejas sale de su casa por la mañana y consigue recoger almejas y cuando se va lleva las almejas consigo y una voz dice consulte a su médico para saber si necesita este fármaco milagroso para encontrar almejas por ahí se vende un fármaco que te ayuda a encontrar almejas si resulta que ese es uno de tus problemas hay algo allí y ahora nos dicen que consultemos al médico necesito la píldora naranja verde o morada necesito esto vía fulanita patinando sobre hielo y yo también quiero es una espiral interminable una de las razones por las que he invertido tanta energía en la televisión pública porque cuando veo las noticias de la tarde cuando veo a Jim Leder dar las noticias en la PBS el único noticiario que veo no me bombardean con esas razones además me dan la información de manera equilibrada no una visión parcial es un sistema de energía debo decirles que mi idea de conectar con la intención se encuentra con ciertos obstáculos quisiera repasar brevemente esos obstáculos para luego pasar a lo que necesitamos para entender qué aspecto tiene este campo y qué necesitamos para permanecer conectados siempre teniendo presentes estas palabras quiero sentirme bien mi hermosa hija que cantará dentro de un momento se llama Sky trabajaba en un proyecto musical un día vino a hablar conmigo estudia en la universidad de Miami dijo papá te enfadarás si dejo los estudios como soy una persona que nunca jamás hizo caso de los consejos que los adultos me daban sobre cómo llevar mi vida porque creo que es algo que uno debe decidir por sí mismo le pregunté por qué me dijo quiero cantar siempre he querido cantar es lo que me pide el corazón he descubierto que no puedo quedarme sentada en un aula en mi primer año para que gente que no canta me diga cómo cantar y dijo 10 secretos para el éxito y la paz interior que formaba parte de un programa especial de la PBS uno de esos secretos se denomina atesorar nuestra divinidad me encontré con esta observación cuando tomaba unas notas sobre aquello de lo que les hablaba a la contemplación de las cosas escuchen estas palabras sabemos por la propia naturaleza del proceso creativo este es el fin de la intención aprender a crear la vida el mundo la gente el entusiasmo la ayuda que deseas todo sabemos por la propia naturaleza del proceso creativo que somos uno con el espíritu del que emana por lo tanto también somos uno con todos sus principios sea esto lo que sea suene como suene piense lo que piense o tenga el aspecto que tenga somos uno con él por consiguiente somos uno con su personalidad infinita no estamos aquí como seres humanos que tienen experiencias espirituales todos somos seres espirituales que tienen experiencias humanas todos nosotros todos somos infinitos por lo tanto nuestra contemplación de esto de esta fuente como el poder que queremos nos da la capacidad de utilizar ese poder y la manera de aprovechar este proceso es imaginarnos a nosotros mismos rodeados por las condiciones que queremos crear ténganlo presente subrayenlo rodéense interiormente de las condiciones que desean crear contémplenlas que quieren crear en su vida que desean generar para ustedes no es su ego el que lo conseguirá sino su libre voluntad de reconectar con esto la fuente de todo al final de este programa ustedes estarán compenetrados en armonía con esto si llaman a mi móvil cojan el teléfono no les voy a dar ese número pero si llamaran a este número este es el mensaje que oirían hola ha llamado a Wayne Dyer y quiero sentirme bien si su llamada tiene un propósito distinto de ese se ha equivocado de número y le aconsejo que llame al doctor Phil pero sentirse bien es quizás una de las cosas más importantes de las que puedo hablarles en relación con la limpieza del vínculo si abren la Torah ese antiguo texto espiritual el antiguo testamento y leen la frase del principio y esta fuente crea constantemente nosotros como seres que emanan de ahí pero han adoptado un ego tenemos lo que yo llamo poder de llamada o de atracción podemos tirar de esta fuente y ser uno con ella o bien oponerle a resistencia cuánto poder de llamada tenemos cuánto de esta fuente somos capaces de atraer cuando seguimos un propósito creamos en esta vida uno de los grandes maestros que he tenido era un hombre llamado Patanjali él tenía una observación sobre el hecho de estar en el espíritu las palabras en espíritu dan lugar a la palabra inspirado Patanjali lo expresaba así cuando estás inspirado en espíritu cuando te impulsa un objetivo elevado un proyecto extraordinario todos tus pensamientos rompen sus cadenas tu mente trasciende de las limitaciones tu conciencia se expande en todas direcciones y accedes a un mundo nuevo y maravilloso luego dijo algo muy profundo dijo las fuerzas latentes que no imaginabas que estuvieran a tu alcance las fuerzas latentes facultades y talentos cobran vida y descubres que eres una persona mucho mejor de lo que nunca habías soñado estas palabras hace que se me salten las lágrimas de lo conmovedoras que son cuando estás inspirado cuando estás en espíritu cuando estás en espíritu creas cuando creas todo funciona a mi maestro en la India Anisargadatta Maharaj una vez alguien le dijo hay guerras en Pakistán hay personas en dificultades personas que mueren de hambre ¿cómo puede decir que la autosanación es posible? ¿cómo puede vivir en paz con todo lo que está pasando? ¿saben qué dijo él a su discípulo? dijo en mi mundo nunca ocurre nada malo qué idea tan luminosa no puedes caer lo bastante enfermo para remediar la falta de abundancia de tantas personas lo único que puedes hacer para ayudar como explicaré más adelante es conectar con esto a los 19 años me alisté en la marina al terminar el bachillerato en 1958 iba a viajar al extranjero para embarcar en mi buque después del periodo de instrucción y estaba en el muelle a punto de subir a bordo del USS vega un barco frigorífico en el que iba a cruzar el océano pacífico en 29 días para llegar hasta el USS ranger un portaaviones que en ese entonces era el barco más grande del mundo me habían destinado allí y estaba amarrado en yocosu pero sentirse bien es quizás una de las cosas más importantes de las que puedo hablarles en relación con la limpieza del vínculo si abren la Torah ese antiguo texto espiritual el antiguo testamento y leen la frase del principio Génesis 1 1 que es lo que dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra así de simple Dios es infinito y de esta fuente emanó todo el mundo material luego 31 versículos más adelante dice y todo lo que Dios había hecho era bueno así que Dios y bueno son sinónimos en inglés sólo los distingue una O así que cuando decimos quiero sentirme bien como veremos más adelante lo que decimos en realidad es quiero sentirme Dios quiero sentir lo que esta hermosa fuente de todas las cosas esta mente divina esta fuente de todas las cosas quiero sentir lo que ella siente quizás ustedes piensen si es muy fácil decir que quiero sentirme bien pero ¿cómo puedo sentirme bien cuando tantas de las cosas que me rodean son malas? ¿cómo puedo sentirme bien si mi cuñada tiene cáncer? ¿cómo puedo sentirme bien si sé que en el otro lado del mundo hay gente que se muere de hambre? ¿cómo puedo sentirme bien si hay gente que es pobre y yo tengo dinero y hay gente que pasa hambre? ¿cómo puedo sentirme bien cuando mis hijos se portan como se portan? ¿cómo puedo sentirme bien? lo que les planteo es que cuando decimos quiero sentirme bien lo que estamos diciendo es quiero sentirme Dios quiero sentir esto quiero conectar con esto les voy a decir algo muy importante y de peso algo que descubrí hace años no puedes caer lo bastante enfermo para sanar a una sola persona en este planeta y no puedes ser lo bastante pobre para enriquecer a una persona en este planeta y no puedes estar lo bastante confundido para aclarar la mente de una sola persona por muy mal que te sientas por sentirse mal me refiero a perder la conexión con la fuente y cuando uno pierde la conexión con la fuente lo que ocurre es que se crea algo llamado resistencia no puedo hacer esto no es posible no lo merezco no es algo que pueda hacer al crear este tipo de resistencia se generan emociones emociones como la pre lo hace es un sistema infalible a prueba de fallos ella dijo vale vale ya saben papá el pelma al día siguiente me llamó y dijo no te lo vas a creer papá hice lo que me dijiste anoche y todos los músicos están disponibles han cancelado sus compromisos el único problema ahora es que los estudios que necesito para grabar no están disponibles no hay un solo estudio libre en todo el sur de florida y quiero hacer esto quiero hacerlo bien yo le había dado un plazo de unos cuatro días para ello para grabar un cd completo así que volvió a llamarme y preguntó ¿cómo consigo un estudio? le dije sky imagínate rodeada por las condiciones que deseas crear la ley de la flotación no se descubrió papá ya vale con la flotación ¿quieres? me telefoneó a la mañana siguiente y dijo papá es un milagro ha habido una cancelación y el estudio que necesito y los músicos están disponibles ahora puedo montarlo todo estoy muy ilusionada esto funciona de verdad claro que funciona contesté yo y ella dijo el único problema es que costará bastante dinero pagar a los músicos y al estudio le dije sky cariño tienes que imaginarte rodeada por las condiciones que quieres crear y respondió por eso te he llamado a ti entonces le dije pero cariño quiero sentirme bien y ella respondió tal vez deberías llamar al doctor Phil y así te sentirás bien porque te imaginarás rodeado por una hija que utilizó el argumento contra mí se puso a trabajar en ello lo terminó y logró producirlo parece un ejemplo un poco tonto pero los obstáculos que nos impiden crear lo que queremos a menudo están en la imagen que tenemos de nosotros mismos como algo desconectado de la fuente y cada vez que pensamos nunca ha funcionado nos resistimos a conectar con la fuente y cada vez que pensamos nunca ha funcionado nos resistimos a conectar con la fuente yo lo llamo vibrar con la energía de la fuente conseguir que nuestros deseos que lo que queremos crear vibre en armonía con esta energía superior del universo los obstáculos que la mayoría de nosotros tiene son tres el primero es el ego como he explicado antes hay que aprender a no ofendernos hay personas que van por la vida buscando motivos para sentirse ofendidos y rara vez fracasan si no les gusta como viste a alguien es un motivo para ofenderse o si no les gusta como habla algo que suelo hacer es correr por los pasillos